Hola, mi nombre es Melisa Almaguer, bienvenidos a mi canal y en este video vamos a estar probando recetas de TikTok, así que sigan viendo. La primera receta es un frappeorio, a un lado les voy a estar dejando lo que es el video. En el video se muestra que en una licuadora echan hielos, no dice la cantidad, yo voy a estar poniendo 5 cubitos de hielo. Y también leche de tu preferencia, yo le voy a poner una taza, aquí a un lado viene la medida, para que no piensen que nada más es al azar. También dice que 4 galletas Oreo, 1, 2, 3 y 4. También dice 2 cucharadas de azúcar glas. Y ya es todo. Y ya es todo. Y ya es todo. Lo vaciamos. Y que también sale que lo puedes decorar con full whisk. Y ya es todo. Y ya es todo. Y ya es todo. Vamos a probarlo, a ver qué tal. le doy 10 de 10 de verdad el siguiente video es una pizza también les voy a dejar aquí a un lado lo que es el video en el video se muestra que en un bowl echan lo que es un huevo ponen media cucharadita de azúcar media de sal dos cucharadas de azúcar de aceite media taza de leche una taza de harina se mezcla en el video se pone en un plato en el cual puedas meter al micro y no le pase nada en el video dice que lo esparzas muy bien me imagino como con la forma que tu desees que pijas luego la tienes que meter al micro por 4 minutos ya pasaron los 4 minutos ya pasaron los 4 minutos y ya pasaron los 5 minutos y ya pasaron los 6 minutos la taza de azúcar es pues la salsa de tomate y eso. El queso de tu preferencia. Y peperoni. En el video le echan lo que es salchicha, creo, y jamón, pero yo le voy a estar poniendo solo peperoni. Y después la tienes que meter al micro por otros 3 minutos. Después de los 3 minutos sacamos la pizza, pero con cuidado porque está muy caliente. La verdad huele muy rico. Así se ve. La voy a partir. A ver, ¿qué tal? La verdad está bien. Nada mal. Sabe muy buena. La última receta es un tipo panqué de plátano en una taza. Aquí al ladito también les voy a mostrar lo que es el video. En el video se muestra que ponen un plátano chico o la mitad de uno grande. En una taza que sea apta para el microondas. Se aplasta muy bien. También lleva un huevo. 2 cucharadas de azúcar. una de aceite una de polvo para hornear tres de harina una, dos, cinco, tres también tres de leche un poco más se mezcla muy bien y en el video el chavo dice que lo metas al micro por un minuto y medio pero él aclara que todo depende del microondas así que veamos así es como queda la verdad no sé no me agrada tanto pero veamos el tiempo pues yo creo que le falta porque a ver vamos a ponerlo un minuto más pues ya se ve mejor pero siento que huele mucho a huevo en el video le echa dulce de leche o sea cajeta cajeta ay no lo quiero probar a ver pues con la cajeta no sabe mal pero lo voy a probar donde no tenga la verdad la verdad no o sea no no me gustó muchas gracias por ver este video espero les haya gustado y les recomiendo que intenten el frappe más que nada que ese sí fue el que más me gustó luego la pizza y el último la verdad no se los recomiendo para nada así que nos vemos a la próxima